hizo cuantil lo que es hoy entonces yo sí no puedo más que agradecer todo el área de economía, básicamente la crecimos con ella y con otro compañero de Natalia entonces hasta el día de hoy seguimos hablando de lo mismo que hicimos en esa época, la importancia de todo eso sigue súper vigente, entonces además una carrera académica veo ya súper exitosa, Natalia, increíble ofertas laborales de excelentes universidades, felicitaciones y pues bienvenida de nuevo a cuantil bueno gracias por la introducción Álvaro y sí, yo sigo en contacto con Álvaro, con cuantil, fue una época muy muy buena de mi vida y todavía sigo pensando en esa época, bueno este es mi job market paper, non-priced competition and risk selection through hospital networks las diapositivas están en inglés pero voy a presentar en español y de pronto habrá alguna cosa ahí de Spanglish y por favor si tienen alguna pregunta en la mitad pues siéntanse en libertad de interrumpirme bueno listo, entonces la selección de riesgos es un es una preocupación principal en todos los mercados de aseguramiento y en los mercados de aseguramiento en salud en particular, la selección de riesgos se refiere al incentivo que las aseguradoras en salud tienen de afiliar gente que está sana y no gente que está enferma porque en general los pacientes sanos tienden a ser tienden a representar ganancias más altas que los pacientes que están enfermos y hay mucha evidencia y muchos papers afuera que muestran que la selección de riesgos puede reducir el acceso al aseguramiento y al cuidado en salud que en últimas afecta los resultados en salud de los pacientes pero también si llevamos si llevamos la selección de riesgo al extremo puede llevar a que el mercado desaparezca completamente entonces es muy importante para los gobiernos o digamos el ministerio en salud en Colombia saber cuáles son los mecanismos que las aseguradoras utilizan para ejercer selección de riesgos y cuáles son el tipo de políticas que pueden usar para mitigar esos incentivos entonces lo que yo hago en este paper es estudiar si y cómo las aseguradoras en salud ejercen la selección de riesgos a través del diseño de sus redes hospitalarias y voy a voy a voy a estudiar diferentes tipos de políticas que pueden reducir la distorsión en las redes hospitalarias que se genera por las por la selección de riesgos lo que voy a hacer es empezar por establecer los incentivos a la selección y cuantificar esos incentivos con un modelo de demanda de aseguramiento y después me voy a mover a un modelo me voy a mover al modelo de oferta en la para saber si las decisiones de las aseguradoras de cómo diseñar sus redes en verdad responden a esos incentivos a la selección una vez estime todo este modelo de demanda y oferta lo voy a usar para conducir diferentes ejercicios contrafactuales de nuevo sobre políticas que pueden reducir los incentivos a la selección una va a ser relacionada a un mejor una mejor fórmula de ajuste de riesgo el ajuste de riesgo son transferencias que el gobierno le hace a las aseguradoras para compensarlas por el riesgo en salud de sus afiliados entonces voy a explorar políticas relacionadas con un mejor ajuste de riesgo y la segunda es una una política que modifica la forma en la que las aseguras aseguradoras compiten en las primas de riesgo en un sistema donde no hay competencia en primas entonces este contrafactual va a ser qué pasaría si permitiéramos a las EPS o las aseguradoras competir en primas para darles un un resumen de resultados lo que encuentro es que la forma en que las aseguradoras ejercen selección de riesgo a través de las redes es es que proveen una red muy estrecha de hospitales en servicios que los pacientes que los pacientes más caros tienden a demandar en términos de los contrafactuales encuentro que mejorar la fórmula de ajuste de riesgo o permitir a las aseguradoras competir en primas de riesgo reduce la distorsión en las redes que está generada por estos incentivos a la selección porque estos dos tipos de política incentivan a las aseguradoras incentivan a las aseguradoras a expandir sus redes hospitalarias de forma significativa a través de todos los servicios que ofrecen yo veo que este paper contribuye a diferentes líneas de la literatura primero porque al documentar la forma en la que las aseguradoras ejercen selección de riesgos que es a través de la provisión de una red estrecha de hospitales pienso que este paper contribuye a una literatura más amplia de los mecanismos a la selección entonces por ejemplo aquí el paper de ellos muestran que las aseguradoras usan los formularios de medicamentos para mover a pacientes a drogas más baratas el paper de el es un profesor acá en UW él muestra que en medicare advantage las aseguradoras utilizan la publicidad para atraer afiliados sanos del pool que están que se vuelven elegibles para medicare yo mi paper construye más que todo sobre el paper de Mark Shepard en el paper de Mark Shepard él estudia los incentivos a la selección en la decisión de cubrir un hospital o no que es un hospital estrella en el contexto del Massachusetts Health Exchange lo que yo voy a mostrar en este paper es que los incentivos a la selección existen a un nivel más multidimensional que son redes hospitalarias a nivel de servicio y también a diferencia de Mark lo que yo voy a hacer en este paper es proponer todo un modelo de oferta que me ayuda a endogeneizar la amplitud de la red de una forma muy sencilla y entonces aquí veo que este paper contribuye de nuevo a una literatura más amplia sobre que intenta endogeneizar las redes de hospitales pero la mayoría de papers en esa literatura típicamente empiezan por el problema de negociación entre las aseguradoras y los hospitales pero porque el modelo empírico que existe para modelar la negociación no aplica en este contexto yo tengo que tomar un camino distinto listo entonces el contexto en el que estudio esta pregunta de selección de riesgos a través de redes hospitalarias es el sistema de salud colombiano todos aquí sabemos cómo funciona entonces voy a explicarlo rápidamente el sistema de salud colombiano está dividido en dos el régimen subsidiado y el régimen contributivo el régimen subsidiado pertenecen todas las personas que no perciben ingresos y está completamente financiado por el gobierno al régimen contributivo pertenecen las personas que tienen un ingreso mensual y pueden pagar sus impuestos la mitad de la población está afiliada al régimen contributivo una característica del plan del sistema de salud colombiano es que solamente hay un plan de aseguramiento que es el POS el plan obligatorio de salud y este plan obligatorio de salud lo proveen aseguradoras privadas que son las EPS muchas características del contrato de aseguramiento están reguladas por el gobierno entonces por ejemplo la prima de riesgo es cero no hay competencia en primas de riesgo y los gastos compartidos también están regulados porque los copagos las cuotas moderadoras y el gasto máximo de bolsillo son solamente una función de tu nivel de ingreso mensual pero son estandarizados a través de todas las EPS los ingresos de las EPS también están regulados en el sentido de que las EPS solamente reciben esas transferencias ajustadas por esas transferencias del gobierno que están ajustadas por riesgo pero la fórmula que el gobierno usa para compensar a las EPS solamente las compensa ex ante por sexo edad y ubicación entonces tiene un nivel de ajuste muy pobre o muy bajo la única la única dimensión de todo el sistema de salud que no está regulada y la única forma en la que las aseguradoras compiten es a través de las redes de hospitales y en particular como lo mencioné al principio en Colombia las EPS pueden escoger sus redes de hospitales de forma separada por diferentes servicios ¿qué significa eso? que por ejemplo tu EPS puede proveer una red amplia de servicios de obstetricia por ejemplo pero puede decidir ofrecer una red estrecha para diálisis porque quieren evitar pacientes con enfermedad renal que son muy caros lo que también significa es que en el mismo hospital tu EPS puede decidir cubrir por ejemplo el servicio de cardiología pero no el de quimioterapia y entonces la conclusión principal de este paper es que esa decisión de las EPS de cuántos hospitales cubrir en los diferentes servicios está determinada principalmente por los incentivos a la selección listo entonces los datos que tengo para estudiar esta pregunta de selección a través de redes de hospitales son datos de afiliación y de reclamaciones en salud de toda la gente que estaba en el régimen contributivo entre los años 2010 y 2011 de esa muestra yo me voy a enfocar en las personas que estuvieron afiliadas durante todo el periodo de estudio porque no quiero que las variaciones en el nivel de ingreso que determinan si eres parte del régimen contributivo o no sean como un confounder para la decisión de afiliación en esa sub muestra un tercio son afiliados nuevos o afiliados que observo haciendo una decisión de afiliación por primera vez en el 2011 y me voy a estar enfocando en esta muestra más adelante durante este periodo de estudio 2010 a 2011 en Colombia habían 23 EPS en el régimen contributivo pero yo me voy a enfocar en las 14 EPS más grandes que cubren un poquito más del 97 por ciento de afiliados estas EPS van a estar compitiendo de forma separada en cada mercado donde aquí un mercado va a ser un departamento y en los datos voy a tener información de 32 de los 33 departamentos en Colombia y como pueden ver en este mapa casi todas las EPS tienen presencia en la región central o región andina de Colombia pero los departamentos más periféricos como la Amazonía esos van a tener menos EPS pero el mercado más pequeño en estos datos va a tener como mínimo un duopoly de EPS bueno ahora les voy a contar qué es un servicio y qué es una red porque este es como el core de este paper el plano obligatorio de salud en Colombia durante este periodo de estudio cubría una lista de casi 7000 servicios y procedimientos médicos y alrededor de 700 medicamentos lo que yo voy a hacer es colapsar o agregar esa lista de 7000 servicios en 58 categorías que son las mismas categorías que utiliza el gobierno para describir qué es un servicio en los datos entonces un servicio en los datos va a referirse a procedimientos en ciertas partes del cuerpo por ejemplo un servicio va a ser procedimientos en cardiac vessels en el cerebro hospitalizaciones y consultas lo que voy a hacer es coger los datos de las reclamaciones en salud e inferir de esos datos cuál era la red de hospitales y clínicas que cada EPS cubría por cada uno de los servicios pero hacer eso o sea inferir las redes a partir de las reclamaciones puede traer varios problemas particularmente para los proveedores más pequeños o el médico de esquina por ejemplo y el problema es que puede que un proveedor pequeño o un médico de esquina o una institución pequeña esté en la red pero por ser pequeña yo nunca observo una reclamación hecha en ese lugar y entonces yo inferiría que ese proveedor no estaba en la red para evitar ese tipo de ese tipo de problema de medición yo me voy a enfocar en la muestra de hospitales y clínicas más grandes que a pesar de que representan un porcentaje muy pequeño de proveedores en todo el país esos ese porcentaje representa casi un tercio del costo total en salud en el régimen contributivo y bueno mis resultados también son robustos a definir la muestra de proveedores de una forma distinta ahora motivada por el hecho de que redes estrechas son una de las razones más importantes de insatisfacción con tu vez en Colombia y esto basada en datos de encuestas que el Ministerio de Salud conduce cada año yo voy a construir este paper completamente alrededor de este objeto de interés que es la amplitud de la red a nivel del servicio yo voy a denotar esa amplitud de red como h y h va a variar a través de EPS que están indexados por j servicios que están indexados por k y mercados que están indexados por m entonces que es h h va a ser una medida entre 0 y 1 que representa el porcentaje o la fracción de hospitales en un mercado que pueden proveer el servicio k que están cubiertos por tu EPS entonces lo que estoy haciendo es como colapsando un objeto que puede ser un objeto multidimensional que es una red de hospitales a un índice condicional en el servicio pero de todas formas este índice es de dimensión 58 porque tienen que elegir 58 h uno por cada servicio obviamente como estoy reduciendo la dimensionalidad por cada servicio más adelante esto va a facilitar digamos los ejercicios contrafactuales pero claramente esto va a venir con un costo y es que y una limitación y es que básicamente cuando yo hago colapso la red a un índice estoy básicamente asumiendo que condicional en el servicio los hospitales son homogéneos y bueno de hecho si ustedes piensan en un servicio muy complejo como una cirugía de corazón abierto en un mercado solamente van a haber dos o tres hospitales que pueden hacer esa cirugía y esos hospitales van a ser de calidad similar ahí no habría ningún problema cuando bajas en el nivel de complejidad hacia servicios menos complejos como una consulta van a haber muchos proveedores que pueden darte ese servicio y ahí puede haber mucha más variación en calidad a través de los proveedores pero he diseñado diferentes ejercicios de robustez que muestran que esa variación en calidad condicional variación en calidad a través de hospitales condicional en el servicio no va a introducir ningún tipo de sesgo en mis estimaciones más adelante Natalia que pena una pregunta si dale hola no entendí lo del mercado o sea un mercado es Antioquia otro es Bogotá otro es Meta pero uno se afilia a la EPS y si se trastea de Meta a Bogotá pues por lo menos para los usuarios transparentes si hay es distinto cómo es esta división de mercados o por qué se hace si o sea la decisión porque yo creo que la no es tanto el problema no es tanto que la gente se cambie de un departamento a otro de hecho durante el periodo de estudio no observo mucha gente que se vaya de un departamento que se mueva de un departamento a otro lo que sí pasa mucho es que la gente se mueve dentro del departamento a través de municipios y si y eso sería y definir el mercado como el municipio sería más problemático porque habría habrían como externalidades a través de mercados que sesgarían los resultados de demanda porque por ejemplo en el caso del Valle del Cauca la gente por ejemplo en Jamundí viaja a Cali a recibir servicios de salud y entonces si el la definición de mercado fuera el municipio ese tipo de de transporte o de movimiento a través de municipios sería muy difícil de aislar pero mi pregunta era para el otro lado porque no hacer un mercado o sea entendería yo que es un solo mercado o no porque porque dividirlo porque eso sí las decisiones de las decisiones de cobertura se hacen a nivel de departamento yo quiero estar en Antioquia pero no en Bogotá sí exacto sí de hecho hay EPS que son más regionales por ejemplo con Antioquia con Fenalco Valle sí ok listo gracias bueno entonces lo que voy a hacer ahora es presentarles algunos ejercicios o algunos hechos descriptivos y no quiero tomarme mucho tiempo en esta parte porque creo que mi mi contribución principal está en el modelo pero les quiero contar esto porque es interesante entonces por ejemplo primero puedo ver que los incentivos a la selección existen al nivel de servicio porque hay servicios que si una persona hace una reclamación en salud de ese servicio eso es altamente predictivo de si la persona va a hacer va a representar ganancias o pérdidas para la EPS por ejemplo yo encuentro que el costo promedio de pacientes que hacen reclamaciones para servicios cardíacos o procedimientos en los pulmones ese costo tiende a ser de 3 a 5 veces más alto que que la transferencia promedio que estas EPS reciben del gobierno ahora si es verdad que las EPS están utilizando esta medida de amplitud de la red para para ejercer selección de riesgos deberíamos observar en los datos que la amplitud de la red que la red tiende a ser más amplia en servicios que son que son rentables y eso es lo que observamos en los datos pero de nuevo las EPS solamente van a usar la amplitud de la red para ejercer selección si los consumidores en verdad responden a esa característica de la EPS y en esta dimensión construyo diferentes correlaciones que muestran que este es el caso y aquí voy a hablar de una por ejemplo encuentro que las mujeres es más probable que una mujer tenga un bebé lo más amplia es su red por servicios de obstetricia y de pronto ya se lo imaginaron pero es muy poco probable que esto sea un problema de riesgo moral porque no es que la mujer está diciendo quiero tener un bebé solamente porque tengo muchos médicos en la red no es más probable que sea un problema de selección que la mujer quiere quedar en embarazo o ya está embarazada y entonces se afilia a una EPS que tiene buena cobertura de esos servicios bueno ahora me voy a mover al modelo el modelo motivado por esos ejercicios descriptivos el modelo va a consistir en tres partes va a haber la demanda un modelo de costo y luego los voy a poner juntos para especificar cómo compiten las EPS voy a empezar por el modelo de demanda lo que en el modelo de demanda me voy a enfocar solamente en esta muestra de afiliados nuevos yo voy a asumir que el afiliado nuevo conoce su diagnóstico ya sea porque lo recibió cuando estaba en el subsidiado antes de moverse al contributivo o porque fue al médico cuando no estaba cubierto pagó completamente de bolsillo y recibió un diagnóstico este afiliado conoce su diagnóstico pero va a ser miope con respecto a su estado de salud futuro entonces lo que va a ser el afiliado nuevo es yo observo mis características demográficas y de salud hoy hago una decisión de afiliación y nunca me cambio y esa última parte nunca me cambio de EPS la voy a explicar más adelante entonces la utilidad de un afiliado nuevo que va a ser de tipo teta por la EPS en el mercado M va a ser una función de la amplitud de la red H y del gasto de bolsillo voy a explicar cada uno de los términos en esta ecuación la amplitud de la red H está ponderada por la probabilidad Q de que el afiliado haga una reclamación en salud por ese servicio al hacer este tipo de como promedio ponderado aquí estoy básicamente relacionándome a toda la literatura que dice que cuando la gente está decidiendo a dónde afiliarse la gente no busca o no aprende de 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 las características del producto completamente y entonces al ponderar por la probabilidad de que el afiliado haga una reclamación estoy diciendo al afiliado le importa tener una red de hospitales más amplia en servicios que es más probable que el demande los coeficientes aquí como pueden ver el beta y el alfa ambos están indicados ahí y es porque los interactúo con las características demográficas X y en el caso de beta con el nivel de ingreso Y pero noten que además del choque logístico Epsilon no hay ningún o no hay ninguna otra fuente de heterogeneidad no observada en este modelo es decir yo aquí no tengo coeficientes aleatorios pero la razón pero hay una buena una muy buena razón para eso y es que la principal razón o la principal fuente de asimetría de información entre la aseguradora y el afiliado es el estado de salud yo puedo condicionar en el estado de salud y estimar porque lo observo en los datos y estimar esta regresión y estimar este modelo la aseguradora más adelante solamente va a saber cuál es la distribución de diagnósticos en la población y condicional en el diagnóstico cuál es la probabilidad de cuál es esta probabilidad Q el tipo teta va a estar definido por combinaciones de sexo edad y diagnóstico ahora qué son los gastos de bolsillo en Colombia hay tres componentes del gasto de bolsillo uno son los copagos el otro son las cuotas moderadoras y la otra son las contribuciones los impuestos de seguridad social ahora al principio cuando estaba describiendo el sistema colombiano yo dije que los copagos y las cuotas moderadoras no varían a través de EPS entonces por qué el gasto de bolsillo está indexado a J por qué varía a través de EPS bueno la razón es que al igual que en Estados Unidos las EPS en Colombia negocian el precio de cada servicio de forma bilateral con los hospitales entonces aunque el porcentaje que uno paga del servicio en salud está fijo a través de EPS el monto que uno paga ese porcentaje de ese sí cambia a través de EPS y por eso esto está indexado a J entonces lo que este modelo de demanda está capturando es la disyuntiva entre cobertura y gasto de bolsillo y esa disyuntiva es la siguiente ustedes pueden pensar y como intuitivamente podemos pensar bueno la gente le gusta estar afiliada o querría estar afiliada a una EPS que ofrece una red muy amplia pero si uno hace eso si uno se afilia a una EPS tiene una red amplia uno va a terminar pagando gastos de bolsillo más alto y eso es porque las aseguradoras con redes más amplias negocian precios más altos con los hospitales de su red y esto es un hecho estilizado que ya muchos papers de esta literatura de bargaining han mostrado y eso es porque las aseguradoras que tienen redes amplias tienen una outside option peor que las aseguradoras con redes estrechas entonces si esa disyuntiva entre cobertura y gasto de bolsillo varía a través de diagnóstico y si la gente sana le importa más cuánto va a gastar que tan amplia es la red entonces es posible que la EPS al proveer una red estrecha pueda atraer a los afiliados sanos lo otro que significa es que más adelante para capturar esta disyuntiva entre cobertura y costo de manera accurate yo tengo que endogeneizar más adelante el gasto de bolsillo a la amplitud de la red pero esto solamente se va a ver relevante más adelante listo entonces hay dos tipos de parámetros en este modelo de demanda beta y alfa para identificar beta lo que voy a utilizar es la variación en la distribución de características demográficas y de diagnósticos a través de mercados para identificar alfa aquí el problema es el siguiente el problema es que en este modelo yo no estoy modelando la calidad de los hospitales básicamente yo estoy tomando los hospitales como fijos y eso puede ser problemático porque por ejemplo no sé si el ejemplo sería mejor en Cali o en Bogotá pero porque soy de Cali supongan que una EPS cubre la fundación Valle de Lili la fundación Valle de Lili es un hospital estrella si una EPS cubre la fundación Valle de Lili como es hospital estrella vamos a ver una demanda alta por esa EPS pero como Valle de Lili es un hospital estrella probablemente negocia precios muchos más altos con las EPS entonces si uno mete eso en el modelo de demanda el modelo observa demanda alta a precios altos la gente no responde a los precios y eso no es verdad ¿cierto? entonces el problema de endogenidad aquí es que no modelar la calidad del hospital puede sesgar alfa hacia cero y por eso mi especificación preferida de este modelo de demanda es una que utiliza un instrumento para el gasto de bolsillo y ese instrumento son los precios de referencia que el gobierno creó en el 2005 con un grupo de expertos médicos y básicamente esos precios de referencia que el gobierno creó solamente los creó para pagarle a los hospitales en el evento de ataques terroristas desastres naturales y accidentes de tránsito pero hay mucha evidencia de que las EPS utilizan esos precios de referencia como punto inicial de sus negociaciones con los hospitales listo entonces ahora les voy a presentar brevemente les voy a presentar unos resultados del modelo de demanda lo primero que encuentro es que a la gente no le gusta el gasto de bolsillo como uno esperaría encuentro que la elasticidad promedio con respecto al gasto de bolsillo es menos 0.5 y esta estimación está muy en línea con los resultados en otros papers incluso en el contexto de Estados Unidos también encuentro que a las personas les gusta tener redes más amplias pero más importante lo que encuentro es que hay una variación significativa en la disponibilidad de pago por la red a través del diagnóstico por ejemplo para un servicio promedio por ejemplo encuentro que los pacientes con cáncer están dispuestos a pagar casi 10 veces más que un paciente sano por tener un hospital adicional en la red de un servicio promedio estos números aquí están en miles de pesos lo que también encuentro que no está reportado en esta tabla es que hay mucha variación a través de diagnósticos condicionales en el servicio por ejemplo encuentro que el paciente con enfermedad renal tiene una disponibilidad de pago mucho más alta por redes de diálisis comparado con el paciente de cáncer que tiene disponibilidad más alta por servicios de quimioterapia entonces como hay tanta variación en la disponibilidad de pago lo que eso implica es que la gente se va a querer afiliar a las EPS que tienen una red amplia en los servicios por los que el afiliado tiene también disponibilidad de pago alta o sea que en principio la forma en la que la EPS puede evitar o desincentivar la afiliación de personas enfermas es a través de la provisión de una red estrecha en los servicios que ellos van a demandar pero obviamente la pregunta ahora es de verdad las EPS están haciendo eso de verdad están diseñando sus redes de hospitales para atraer a los afiliados matanos y para responder esa pregunta me voy a mover al modelo de oferta la primera parte de este modelo es un modelo del costo de las aseguradoras lo que voy a hacer es modelar el logaritmo del costo promedio de un afiliado tipo teta como una función flexible de la amplitud de la red entonces yo sé que ya mostré la ecuación pero ustedes pueden pensar en toda esta ecuación como una forma reducida de aproximar los precios que resultarían de una de un ejercicio en el que las aseguradoras negocian con los hospitales por los precios y después la gente hace reclamaciones en salud entonces el logaritmo del costo promedio por tipo de afiliado va a ser una función de los precios de referencia de los que hablé antes que están aquí representados por A porque como dije ese es el punto de partida de las negociaciones de precio como pueden ver en toda esta ecuación estoy utilizando las mismas probabilidades de reclamación que estaban en el modelo de demanda los CUS y eso es porque y voy a explicar esto con un ejemplo si la si la EPS decide digamos ampliar la red por servicios de obstetricia la EPS sabe que si hace eso eso solo va a incrementar el costo promedio de las mujeres en edades gestantes pero no el costo promedio de los hombres y ahora este último término aquí que son las interacciones en la amplitud de la red entre pares de hospital entre pares de servicios va a capturar si TAU 2 es negativo va a capturar si las EPS disfrutan de economías de alcance y ahora ¿por qué incluyo este término aquí? lo incluyo porque lo que yo observo en los datos es que las EPS tienden a ofrecer una amplitud de red similar en servicios que están relacionados por ejemplo la EPS si cubre cardiología si cubre cirugía a corazón abierto en un hospital lo más probable es que también cubra la consulta con tu cardiólogo y entonces con este término estoy permitiendo que la EPS de pronto disfrute unas reducciones en el costo promedio por eso sin embargo yo no puedo explicar por qué surgen estas economías de alcance puede ser por ejemplo que la aseguradora ya tiene una historia con ese hospital y el hospital dice bueno te voy a dar un descuento por negociar este grupo de servicios pero pueden haber otras explicaciones de por qué existen economías de alcance listo entonces voy a estimar esa regresión que acabo de mostrar con una regresión lineal la la el tipo de variación que voy a usar para identificar los TAU los TAU van a ser de nuevo la variación en las la distribución de características demográficas y de diagnósticos a través de mercados aquí la preocupación obviamente es que ya en el modelo de demanda les mostré que hay un problema de selección o sea que estimar el la regresión del costo promedio del afiliado con mínimos cuadrados pues probablemente va a tener un problema de sesgo por ese problema de selección porque puede haber variación no observada condicional en el tipo de afiliado una forma de verificar si eso es verdad es bueno porque no defines el tipo de afiliado a un nivel más granular y y restimas la ecuación y ves si los coeficientes son robustos y lo son lo que encuentro entonces es que el costo promedio por afiliado incrementa cuanto más amplias la red y esto está capturando el hecho de que las las aseguradoras con redes más amplias negocian precios más altos también encuentro que las aseguradoras disfrutan de economías de alcance si tomamos si tomamos estos dos estimadores juntos el efecto directo de la amplitud de la red en los costos sobrepasa al efecto de las economías de alcance y este coeficiente debería ser positivo pero ya sé cuál es el problema que tengo en esta estimación entonces estoy corrigiendo pero cuando utilizamos las predicciones de esa regresión sobre el costo promedio del afiliado lo que se encuentra es que el costo promedio tiene forma de U con respecto a la edad del afiliado y como ustedes esperan el costo promedio de una persona con enfermedades crónicas es mucho más alto que el costo promedio de una persona sana Listo hasta este momento el modelo ya nos da los ítems para ver qué tan importante es la selección de riesgos entonces tomemos un mercado y escribamos cuál es el costo total variable de la EPS en ese mercado eso va a ser la suma a través de todos los tipos de afiliados del costo promedio de ese afiliado por la probabilidad de escogencia que viene del modelo de demanda aquí representado por ese por el tamaño del mercado representado por N ahora piensen en un ejercicio de equilibrio parcial en el que una aseguradora se desvía e incrementa la amplitud de la red por un servicio por un servicio X para esa aseguradora van a pasar dos cosas primero el costo promedio por afiliado va a incrementar directamente por los resultados que ya vimos de esa regresión lineal pero también al incrementar la amplitud de la red en un servicio lo que va a pasar para esta EPS es que va a atraer más personas que tienen una disponibilidad de pago por ese servicio o sea van a haber cambios en la composición de afiliados de esa aseguradora y esa parte los cambios en la composición de afiliados son los que representan el problema de selección entonces más adelante no lo voy a presentar ahora hacer esta separar estos dos efectos de el efecto directo en el costo promedio y el efecto en la selección nos va a decir qué tan importante es en verdad la selección en explicar o racionalizar el equilibrio que observamos en términos de amplitud de la red ahora voy a coger demanda y costos y los voy a unir para especificar cómo compiten las EPS antes de antes que eso les voy a presentar bueno cuál es el cuál es la ganancia por afiliado de cada una de estas EPS pi pequeño entonces la ganancia por afiliado va a ser igual a la transferencia de ajuste de riesgo que hace el gobierno aquí representado por R menos el costo promedio del afiliado neto de los de neto de los de los copagos multiplicado por la probabilidad de escogencia que viene del modelo de demanda ahora la demanda es donde están presentes todas las interacciones estratégicas entre EPS porque mi demanda no es solamente una función de qué tan amplia escojo la red yo escojo la red sino también de qué tan amplia es la red de todos mis rivales mientras que el modelo de costos es solamente función de mi propia amplitud de red entonces las EPS van a de nuevo competir de forma separada en cada mercado y van a escoger de forma simultánea qué tan amplia es la red en cada uno de los 58 servicios entonces la solución de este problema es un equilibrio de Nash ahora entonces las EPS van a escoger ese vector de amplitud de servicios para maximizar sus ganancias cuál es la ganancia en un EPS va a ser la suma de la ganancia de corto plazo ganancia de largo plazo menos el costo de formación de red ahora cualquier otro paper tendría solamente este primer componente la ganancia de corto plazo por qué incluyo esta ganancia de largo plazo y aquí me devuelvo a lo que dije al principio que una vez el afiliado nuevo elige nunca se cambia bueno resulta que en los datos de 2010 a 2011 incluso en datos más recientes encuentro que la la tasa de switch entre EPS es muy pequeña es menos del 1% entonces lo que estoy haciendo es básicamente asumiendo que el afiliado es miope pero la EPS sí es forward looking entonces la EPS sabe que cuando elige en T0 cuando elige su vector de amplitud de red va a traer un pool de afiliados de ciertas características que una vez se afilian nunca se van a cambiar entonces la EPS internaliza las ganancias futuras asociadas a cada uno de esos afiliados cuando está tomando su decisión en T0 ahora voy a escribir qué es cada uno de estos componentes lo otro que iba a decir era que ustedes pueden pensar en esta función de ganancia como una especificación de valor presente en ETO entonces la ganancia de corto plazo es la ganancia por afiliado por el tamaño de mercado en la ganancia de largo plazo ro es la probabilidad de que el afiliado se salga del régimen contributivo al subsidiado yo asumo que esa probabilidad es ortogonal a la decisión de amplitud de red porque salirse del régimen contributivo básicamente depende de si estás desempleado o no y estar desempleado no depende de si tu EPS tenía buena cobertura o no script P aquí es la probabilidad de transición entre el estado teta en el periodo T al estado teta prima en el periodo T más uno como dije antes teta es sexo, edad y sexo, edad y diagnóstico sexo y edad son determinísticos entonces la única la única cosa estocástica aquí es el diagnóstico y aquí el costo de formación de red lo podemos interpretar como el costo administrativo de la EPS de formar su red en cada uno de los servicios yo modelo este costo como de forma no lineal con respecto a la amplitud de la red y para todas las personas relacionadas a organización industrial este error o este componente del costo es donde aparece el error estructural del modelo cuando las EPS están decidiendo están haciendo sus decisiones de cobertura ellas experimentan un costo de formación a su red que va a ser específico a la EPS al servicio K al mercado M y va a haber un componente que las EPS observan que yo no observo entonces esto es un modelo estático en el que las EPS internalizan ganancias futuras ahora voy a hacer una recapitulación en este punto ya estima el modelo de demanda y el modelo de demanda solo nos dice existen incentivos a la selección estimé el modelo del costo promedio por afiliado raw y script p los estimó por fuera del modelo de forma no paramétrica en los datos entonces la única cosa que hace falta por estimar de esta de esta de esta especificación de la ganancia de la EPS es el costo de formación de red y voy a estimar ese costo de formación de red a partir de la condición de primer orden de la CPI y la condición de primer orden es esta el lado izquierdo es la ganancia variable marginal marginal variable y el lado derecho es la derivada del costo de formación de red con respecto a la amplitud de la red cuando estoy calculando el lado izquierdo aquí es donde se vuelve relevante la endogeneidad del gasto de bolsillo a la amplitud de la red porque las aseguradoras están internalizando esa disyuntiva entre cobertura y gasto de bolsillo que viene de la demanda la forma en la que voy a endogeneizar el gasto de bolsillo C es volviéndolo volviéndolo una función directa del costo promedio por afiliado de la EPS que es a su vez una función de la amplitud de la red ahora porque las EPS observan su choque de costos al mismo tiempo que están decidiendo en amplitud de la red yo no puedo simplemente estimar esto por mínimos cuadrados sino que necesito instrumentos pero antes de mostrarle esos ejercicios o esos resultados quiero hablar aquí bueno no veo que me queda muy poco de tiempo entonces no voy a saltar esta parte en el interés del tiempo pero solamente les quiero decir que la selección de riesgos y el gasto de bolsillo impactan los ingresos y los costos de las EPS de forma distinta y entonces si las EPS resuelven esas diferencias entre selección y gasto de bolsillo de forma distinta vamos a ver que el equilibrio en amplitud de la red va a ser un equilibrio asimétrico porque obviamente aquí la pregunta es bueno si yo siempre escojo una red más estrecha atraigo los afiliados sanos ¿por qué no observamos que todas las EPS ofrecen redes estrechas? bueno porque primero hay mucha heterogeneidad en la demanda con respecto a la disponibilidad de pago por el servicio y hay mucha heterogeneidad a través de EPS en los costos de proveer esa cobertura los instrumentos que utilizo para estimar el costo de formación de red son la probabilidad promedio de reclamación entonces la el promedio de los que venían de la demanda y de la oferta voy a utilizar la amplitud de la red el año pasado como instrumento para la amplitud de la red de este año y porque la condición de primer orden como ustedes saben solo se cumple con igualdad en una solución interior solamente puedo estimar esa condición de primer orden en los cuatro mercados más grandes vaya el Cauca Bogotá Antioquia y Atlántico donde ninguna EPS escoge una solución de esquina cuando estimo ese modelo de formación de red de costos de formación de red encuentro que esos costos son convexos con respecto a la amplitud de la red pero también son muy heterogéneos a través de EPS y esta heterogeneidad a través de EPS de hecho es problemática para mí porque porque provee una explicación distinta a por qué las EPS escogen una red estrecha puede que cuando una EPS escoge una red estrecha de diálisis por ejemplo lo esté haciendo solo porque su costo de formación de red en diálisis es muy alto y esa explicación no tiene nada que ver con la selección de riesgos entonces para ver qué tan importante es la selección de riesgos en explicar las decisiones de cobertura me voy otra vez a ese ejercicio de descomposición que hablé al principio y en esta diapositiva me voy a mover hacia atrás en ese ejercicio de nuevo una EPS un ejercicio de equilibrio parcial donde una EPS se desvía del equilibrio e incrementa su cobertura en un servicio para esa EPS que se desvía las ganancias van a variar y yo puedo descomponer qué parte de esa variación está explicada solamente por costos o está explicada por la selección adversa y lo que encuentro es que la mitad de la variación en esas ganancias está explicada por la selección adversa lo que nos dice que estos incentivos a la selección son un determinante importante de las decisiones de cobertura de las EPS la otra forma en la que podemos testear este modelo es es viendo si el modelo predice la misma correlación que son los datos que es la correlación típica que uno tiene que buscar si en verdad hay selección adversa y es si la disponibilidad de pago del consumidor está correlacionada positivamente con los costos con qué tan caro es ese consumidor y eso lo encuentro en los datos bueno entonces el modelo de demanda nos decía los incentivos existen el modelo de oferta nos dijo las decisiones de cobertura responden a esos incentivos ahora que sabemos eso vamos a hacer unos ejercicios de contrafactuales de políticas que pueden resolver o disminuir los incentivos a la selección el primero el primer ejercicio del que voy a hablar es relacionado con el ajuste de riesgo y aquí es donde Cuantil ha hecho muchos estudios sobre ajuste de riesgo entonces obviamente gracias a a mi tiempo en Cuantil aprendí sobre esto aquí voy a simular dos ejercicios contrafactuales uno donde elimino la fórmula de ajuste de riesgo y otro donde la mejoro y voy a estimar estos contrafactuales solo en el mercado principal que es Bogotá en el caso de eliminar la fórmula de ajuste de riesgo lo que voy a hacer es pagarle a la EPS la misma cantidad de dinero por cada uno de sus afiliados y aquí voy a mantener el gasto de gobierno fijo entonces la predicción aquí es que si uno elimina el ajuste de riesgo usted va a exacerbar los incentivos a la selección y entonces deberíamos observar que las EPS reducen su cobertura a través de servicios en el ejercicio puesto en el que mejoro la fórmula de ajuste de riesgo lo que voy a hacer es mejorarla compensando por diagnósticos ex ante como dije en algún momento el gobierno solo compensa por sexo de adjudicación ex ante y aquí voy a adicionar el diagnóstico que de hecho esto es un ejercicio que Álvaro ha hecho mucho tiempo cuál va a ser la nueva cuál va a ser la nueva transferencia va a ser el gasto promedio por grupo de riesgo que ahora el grupo incluye el diagnóstico de nuevo teniendo el gasto del gobierno fijo todos los efectos que vamos a ver como estoy teniendo el gasto del gobierno fijo vienen solamente de una redistribución de recursos entonces en este ejercicio en el que mejoro la fórmula de ajuste de riesgo lo que efectivamente estamos haciendo es compensando mejor por el riesgo en salud y entonces esto debería reducir los incentivos a la selección e incentivar a las aseguradoras a ampliar sus redes que encuentro en el caso de eliminar el ajuste de riesgo encuentro que las aseguradoras reducen la amplitud promedio de la red todos estos números son porcentajes alrededor de 7% pero la reducción es más grande en servicios que pacientes con enfermedades crónicas tienden a demandar más por ejemplo la amplitud de admisión hospitalaria se reduce 10% mientras que la de consulta 6% por esos patrones a través de servicios encuentro que el bienestar de los consumidores que tienen enfermedades crónicas se reduce en una magnitud mayor que el bienestar de los consumidores sanos en el caso en el ejercicio en el que mejoro la fórmula de ajuste de riesgo hago 3 uno donde compenso por 7 diagnósticos ex ante otro donde compenso por 30 diagnósticos y lo que llamo ajuste de riesgo perfecto donde le pago a la aseguradora su costo promedio obviamente eso no es no se puede hacer en una política porque el costo promedio es información privada de la EPS lo que encuentro es que cuanto mejor es la fórmula de ajuste de riesgo más amplia es la red de nuevo la red se amplía en una magnitud más grande para servicios que pacientes con enfermedades crónicas tienden a demandar lo cual es consistente con los incentivos a la selección consistente con que los incentivos a la selección se reducen y por eso el bienestar de los consumidores con enfermedades se incrementa se incrementa más que el de los consumidores sanos y si me dan dos minutos el último contrafactual que estudio y de hecho este fue el que motivó todo este paper porque gracias a mi experiencia en cuantil ya sabíamos que las EPS o sea ya tenía una idea de que las EPS ejercen selección de riesgos resulta que hay este único esta única característica del sistema de salud que no está regulada y las EPS la están usando para eso ahora pero por qué por qué las EPS están ejerciendo selección de riesgos tanto o con tanto esfuerzo puede ser porque la prima de riesgo es cero entonces qué pasaría entonces el ejercicio contrafactual que respondería a esta intuición es bueno qué pasaría si permitimos a las EPS competir en primas de riesgo y en cobertura en este contrafactual también permito que las EPS hagan discriminación de precios a través de sexo y nivel de ingreso estoy explorando un ejercicio sin el nivel de ingreso pero el problema es que la la prima de riesgo es cero en el escenario observado entonces tengo que tengo que inventarme al pues no inventar esa no es la palabra tengo que take a stance en cómo la demanda va a responder una vez se incluyan las primas de riesgo y lo que voy a hacer es lo siguiente del gasto de bolsillo que una persona en Colombia tiene los impuestos a seguridad social o al sistema de salud el afiliado paga un tercio y dos tercios los paga el empleador en el contrafactual voy a asumir ese mismo split del costo de la afiliación el afiliado paga un tercio de la prima y su empleador paga dos tercios en un primer ejercicio voy a asumir que la gente responde a la prima de riesgo de la misma forma que los otros componentes del gasto de bolsillo y también voy a calibrar el parámetro en la prima de riesgo en el modelo de demanda para para que sea más para que la elasticidad promedio con respecto a la prima de riesgo sea parecido a otros papers y es que esos otros papers muestran que la gente tiende a ser más sensible a la prima de riesgo que a los otros componentes del gasto de bolsillo lo que encuentro en la primera columna que dice low price sensitivity es donde la gente responde de la misma forma a la prima de riesgo que al gasto de bolsillo la segunda columna es donde es más sensible a la prima de riesgo lo que encuentro es que si dejamos si permitimos a las EPS competir en primas lo van a hacer la prima de riesgo va a estar correlacionada con el estado de salud el estado de salud por ejemplo la prima de riesgo va a ser más alta para los hombres que para las mujeres esto también está en miles de pesos al año más alta para los hombres que para las mujeres porque los hombres es más probable que un hombre desarrolle una enfermedad crónica que una mujer la prima de riesgo tiene forma de U con respecto a la edad del afiliado y es porque está siguiendo la misma forma del costo promedio del afiliado y no quiero interpretar este resultado regresido con respecto al nivel de ingreso porque puede ser que esté derivado del hecho de que alfa no haría a través de ingreso pero más importante lo que encuentro es que si permitimos a las EPS competir en primas de riesgo van a ofrecer redes muy amplias de hospitales y la red se va a ampliar significativamente a través de todos los servicios sin embargo porque ahora en esta segunda columna el bienestar de los consumidores se reduce porque dos cosas están pasando las redes se amplían y a la gente le gusta eso pero cuando la red se amplía aumenta el gasto de bolsillo y ahora tenemos que pagar primas de riesgo entonces por eso ese segundo efecto domina el primer efecto tener una red más amplia obviamente en este ejercicio estoy permitiendo que las EPS tengan ganancias mucho más altas y entonces una forma de revertir este resultado con respecto al bienestar de los consumidores es por ejemplo decirle al gobierno que apropie esas ganancias adicionales de las EPS y las redistribuya a los consumidores para que no haya cambio en el bienestar pero este es un ejercicio que no hago en este paper bueno y para concluir lo que hago en este paper de nuevo es estudiar si y como las EPS utilizan sus redes hospitales a nivel de servicio para ejercer selección de riesgos en el modelo de demanda les mostré que los consumidores escogen su EPS con base en qué tan amplia es la red en los servicios que ellos van a necesitar en el modelo de oferta les dije que las EPS o las decisiones de cobertura de las EPS por cada uno de esos servicios responden a los incentivos de selección y en los ejercicios contrafactuales mostré que una mejor fórmula de ajuste de riesgo incentiva a las EPS a expandir sus redes incluso cuando el gasto de gobierno se mantiene fijo y en el segundo contrafactual lo que estamos viendo es que las EPS y en general las aseguradoras utilizan las primas de riesgo y la cobertura como mecanismos sustitutos para la selección de riesgos y si interpretamos ese último resultado de una forma distinta lo que nos está diciendo es que una política de cero prima de riesgo o incluso prima de riesgo constante es una de las razones por las cuales hoy en día hay una proliferación de redes estrechas en muchos sistemas de salud y eso es todo muchas gracias Natalia no espectacular no sé si alguien quiera preguntar si no pues yo te pregunto bueno no sé varias cosas de pronto aquí al final quede un poco perdido porque esto es o sea en Colombia tenemos prima y ajustada por riesgo no solo que no es muy buena pero no me refiero a que el consumidor no paga una prima de riesgo directamente a la EPS ya que no hay competencia en eso sí ya y por qué pues ese resultado de que la prima si hay competencia en primas los de menores ingresos pagarían unas primas mucho mayores que lo metes debajo de las pero por qué no lo haces por qué no haces estimas el alfa dependiendo de variando a través de ingreso sí sí pues si tienes el IGBC para el ingreso base el IBC para eso no funciona o qué no sé eso es lo que tengo que hacer en eso estoy trabajando yo hubiera condicionado todas esas ofertas a que hiciera eso sí por eso no quería sobreinterpretar ese resultado porque es básica yo está básicamente determinado porque no no tengo alfa indexado al nivel de ingreso dale otra cosa pues una cosa un resultado pues la verdad o sea es intuitivo ahora que me lo explicas yo nunca lo había pensado pero me parece espectacular y pues lo has formalizado pero que la selección de riesgos se vea traducida en una oferta de o pues una oferta de servicios que quiere decir lo mismo que una red de hospitales pues me parece un resultado muy bonito realmente y hace mucho sentido si pues más o menos selecciono la red que si lo que pasa es que tú haces el equilibrio general pero selecciono la red de hospitales donde más potencialmente puedo ganar plata porque hay una posibilidad buenísima esa parte está espectacular no y de hecho o sea la experiencia cuando yo era niña yo me acuerdo estar afiliada primero a Comeba y Comeba cubría la fundación Valle de Lili después nos pasamos a Sanitas y ya nos la cubría y entonces cuando empecé a trabajar en esto dije ah sí las decisiones de qué hospitales cubrir varían mucho a través de las EPS sí y tú crees que porque bueno aquí hay una cosa pues que es muy interesante con respecto al a lo que hemos pues promovido mucho que es mejorar la el ajuste de riesgo como un mecanismo pues de reducir los incentivos de selección pero ya no pues con calidad porque aquí no es con calidad aquí es con la red la calidad no es endógena no pero lo que puedo decir al respecto es que mi medida de amplitud de la red está fuertemente positivamente correlacionada con la calidad promedio de los hospitales en la red y también con la cobertura de hospitales estrella como Fundación Valle de Lili Fundación Cardio Infantil etcétera lo que eso quiere decir es que EPS con redes más estrechas tienden a tener peores hospitales de calidad más baja en su red entonces por eso esta medida de amplitud de la red captura tanto una diferenciación horizontal entre EPS como una diferenciación vertical en calidad ya hay tantas cosas súper interesantes yo termino con dos preguntas más filosóficas una es cuando tú presentas eso y dices voy a hacer una fórmula ajuste de riesgo más una mejor fórmula con los diagnósticos que usas algo muy sencillo no pues bueno no paramétrico o sea sería el resultado de un árbol de decisión o algo pero por qué necesitas aprendizaje máquinas así como para tener tu paper sexy que todo todo se hubiera muerto eso lo intenté pero el problema se vuelve la dimensionalidad porque si piensas en el modelo de de oferta de la ganancia de la EPS eh o sea tendría número de afiliados en este momento estoy básicamente colapsando a todos los afiliados a el afiliado tipo y entonces tengo eh digamos una dimensión muy pequeña de afiliados tipos que después se multiplica por eh 14 EPS por 58 servicios por el número de años que estoy simulando el modelo a futuro pero si no colapsara todos los consumidores al afiliado tipo y tuviera un modelo de aprendizaje de máquinas donde eh el afiliado tipo sea muy granular ahí ya la dimensionalidad se vuelve se vuelve muy complicada pero eso lo intenté hacer y ya y de hecho estaba estimando como no sé un random random forest y algo así después cuando lo metí al modelo de oferta explotó y pues dije bueno voy a intentar solamente con 30 pero no es algo que se o sea es algo que se puede hacer y no no pero no cambia para nada o sea es una curiosidad pues sabiendo que tú sabías tanto de ese tema y lo hubiera sido pues llamativo en el no no te hizo falta pues definitivamente y el último la última pregunta es eh esto le deja alguna lección a uno sobre integración vertical si aquí van a eliminarla se acabó eh o sea con si yo tengo que dar mi opinión con respecto a la propuesta actual del gobierno estoy de acuerdo que es una propuesta muy mala primero porque eh si 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 he entendido bien lo que el gobierno está proponiendo es que piensan devolverse un single payer sistema donde el gobierno paga todo fee for service eh pero así era el sistema de salud colombiano antes del 93 y ese sistema era muy malo entonces ¿por qué queremos volver a ese mismo sistema? hay muchos países donde el single payer funciona muy bien como en Corea del sur Canadá eh pero esos países tienen el poder institucional para hacerlo y hay muchas hay otras preocupaciones que surgen de un single payer que es los tiempos de espera bla 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 pero esas mismas preocupaciones existen en un sistema donde hay competencia entre aseguradoras privadas por eso yo creo que la solución no es devolverse a un sistema single payer sino mejorar la fórmula de ajuste de rest la verdad ahora después de hacer este paper y después de todo lo que hicimos en Cuantil esa es la solución porque el gobierno dice no es que las aseguradoras están ganando un poco de plata eso no es verdad las aseguradoras se están quebrando las empresas se están quebrando ¿por qué se están quebrando? porque hay un paper nuevo sobre esto de Mark Shepard que está en Harvard Kennedy School que muestra que cuando la selección adversa es muy fuerte en el límite vas a tener un mercado de aseguramiento con un monopolio y eso es lo que está pasando en Colombia la fórmula de la forma de reducir esa selección adversa o tener un mercado mejor comportado es mejorar la fórmula de ajuste de riesgo y yo me devolví cuando estaba escribiendo mi paper y te cito muchas veces en mi paper Álvaro yo me devolví a lo que habíamos escrito y a cuál es el R cuadrado de la fórmula del gobierno y es como 2% es muy malo entonces sí ojalá bueno no pues yo me puedo quedar aquí toda la tarde sinceramente me da pena también con tu tiempo pero tengo tantas preguntas de eliminación no pues podemos o sea no tengo nada ahora de pronto sí me toca salirme de este del entonces pero creo que me perdí cuando cuando te estaba preguntando lo del ajuste de riesgo que hiciste que lo de aprendizaje de máquina una cosa totalmente marginal no la pregunta que yo quería hacer era si en tus presentaciones que pues si tuviste unos públicos súper importantes buenos no te dijeron y bueno y esa fórmula no tiene un problema de manipulación y usted sí la gente me preguntaba y esto no lo mencioné aquí por tiempo pero este contrafactual de mejorar la fórmula de ajuste parece too good to be true como que cambias la fórmula de ajuste y de repente tenés estos resultados magníficos en términos del bienestar de los consumidores debe haber algo que está debe haber un trade-off ahí también y el problema son los incentivos de upcoding entonces en Estados Unidos hace dos semanas la administración de Biden dijo que iba a recoger como 4.7 billones de dólares de las aseguradoras en Medicare por upcoding la forma la forma como CMS Center for Medicaid and Medicare Services aquí en Estados Unidos escribe su fórmula es que ellos compensan por 58 diagnósticos o condiciones de salud e incluyen en la fórmula un componente por upcoding ellos dicen bueno si compensamos por todo esto esperamos que las aseguradoras incrementen en 3% las reclamaciones que son puro upcoding puras mentiras y lo incluyen directamente en la fórmula entonces esa sería una forma de hacerlo en Colombia ¿de una vez les descuentan el potencial upcoding? sí de una vez se lo descuentan entonces si ustedes están trabajando en eso de determinar qué reclamaciones en salud potencialmente son de upcoding y saben cuánto costaron esas pues de una vez se las descuentan en Xantec wow súper bueno no súper interesante no la pregunta mía más que la opinión del sistema que vamos a tener es si uno dijera el sistema actual se prohíbe la integración vertical digamos que cómo ves es digamos a la luz de tu trabajo eso tiene algún mensaje o porque nosotros con Carranza y a propósito tú después de tanto estudiar esto y que sabes tanto ya esta vaina ese artículo con Carranza que nadie nos creyó en la endogenidad de los contratos la exogenidad perdón de los contratos pues digamos quedó muerto primero ¿tú qué opinas de eso? o sea ¿realmente tienen razón de que nos lo rechazaron en todas partes? y segundo pues con Carranza ahorita vamos a sacar un blogcito ya lo leíste ya lo leíste pero que dice básicamente esto es bueno porque los resultados en salud son buenos bueno entonces ¿tú qué opinas de eso hoy a la luz de todo esto? estoy de acuerdo con que el paper lo hayan rechazado en todas partes porque porque lo que a mí me parecía es que estábamos haciendo un argumento causal que después Carranza dijo no no estábamos diciendo nada causal pero la forma como está escrito parecía que sí y y el problema que que veo ahora con ese paper es que nosotros estamos diciendo el contrato relevante para una persona es el contrato en el que es diagnosticado capitación o pago por servicios pero yo no creo que ese sea un contrato relevante para comparar resultados en salud más adelante porque el contrato varía a través de servicios no a través de personas entonces bueno varía a través de personas porque las personas demandan diferentes servicios y los servicios están cubiertos en diferentes contratos lo que yo hubiera hecho que yo le dije a Carranza lo podríamos hacer pero después me llamó microagnóstica es lo que uno quisiera hacer es tener a dos pacientes idénticos de la misma EPS que van al mismo hospital pero y van a reclamar el mismo servicio por ejemplo cirugía corazón abierto pero en un para uno la cirugía está cubierta en fee for service para otra en capitación y ver cómo les puede uno nunca va a observar eso en un cross section porque solamente tenemos un contrato en el cross section lo que se puede hacer es ver la variación en el tiempo de los contratos si este año la fundación valle de lili tenía capitación con la nueva EPS el próximo año tiene fee for service comparar qué le pasó a los afiliados obviamente habría que controlar muchas cosas pero comparar es la misma es el mismo hospital es la misma EPS es el mismo paciente pero el contrato cambió eso es lo que uno quisiera hacer pero pues obviamente hay muchas yo creo que el mensaje va a ser el mismo pero la identificación es un poco mejor y el mensaje es el mismo es que fee for service no es bueno para la salud de los afiliados y es horrible para los costos del sistema o sea si el gobierno está preocupado con que el sistema está muy caro o están gastando mucha plata en eso irse a fee for service completamente no es la solución de hecho ese es el problema acá en Estados Unidos que hay un componente de fee for y ya hay muchos papers que muestran que esa es la razón por la cual los costos se han explotado acá al menos en Estados Unidos entonces no es la no es la forma de hacerlo estoy de acuerdo bueno no super interesante citar este papercito la próxima vez que queramos hablar de ajuste de riesgo muchas gracias Natalia no sé si alguien por ahí de los que sobrevivieron quieren preguntar no muchas gracias Natalia super Natalia y felicitaciones Diego Natalia la ha sacado al estadio en Estados Unidos o sea se la están robando en todas partes buenísimo felicitaciones Natalia eso es gracias a todo lo que aprendí en Conti y lo que aprendí acá si no hubiera sido por Álvaro y su carta y carreres y su carta no estaría acá bueno no pues me alegra te felicito espero poder ir a Londres hablamos muchas gracias bueno pues suerte muchas gracias a todos hablamos gracias Natalia chao